No solo lo acusan de ser el autor del suicidio de Catriona White, Jim Carrey también ha sido señalado por haber contagiado dos tipos de herpes y gonorrea a su fallecida novia. En la demanda aseguran que ese fue el verdadero motivo por el cual la joven maquilladora de 30 años se quitó la vida con una sobredosis el año pasado. La denuncia fue hecha por Mark Burton, ex marido de White. Incluso acusó a Carrie de haberla presionado para que guardara silencio sobre estas enfermedades de transmisión sexual. Y ella, deprimida, le escribió una carta al actor diciendo que se sentía como mercancía dañada y que sería imposible reiniciar su vida sentimental tras la ruptura. La semana pasada se supo que Burton demandó al actor de Yes Man de adquirir drogas ilegalmente y supuestamente suministrárselas a su difunta novia. Ahí está la información del señor Jim Carrey que no se ha pronunciado a desmentir esto. La semana pasada lo único que publicó era como que pedía respeto para Catriona para que ella pudiera descansar en paz y que dejaran de perseguirlo a él y a su dinero porque no iban a ganar nada con ello. Sin embargo, hoy sale esta nueva información y hay que estar muy pendientes porque él alea que él no tiene nada que ver. Sin embargo, se descubrió que Catriona dejó en una nota confirmando que ella padecía estas enfermedades por culpa de él y que ella sentía que nunca iba a poder volver a la vida nuevamente y por eso ella tomó aquella relación fatal. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Probablemente Jim Carrey está últimamente como que escribiendo mucho en las redes sociales y probablemente se va a tener que pronunciar al respecto y nosotros le vamos a tener todos los detalles aquí en El Purgatorio. Pero ¿habrá alguna manera de confirmar que esa carta fue escrita por puño y letra de Catriona antes de fallecer? Es una cosa, es un tema muy complejo porque o son dos cosas. O la carta se escribió en su momento y nadie la encontró hasta ahora, preciso instante. O alguien está usando esta arma de WFIL, ¿sabes? Que yo tengo una carta aquí que estaba firmada por Catriona pero no hay ninguna manera de poder comprobarlo. Que yo tenga el conocimiento, pues no creo que hay algo que diga como que vamos a comparar esta letra con esta porque ella escribió esto y podemos saber qué pasó. Hay también otra manera de poder verificar si eso era así. Me imagino que tiene que ver más que nada con los asuntos médicos. Cuando fue el momento en que ella falleció, que se hizo entonces la autopsia para ver qué era lo que ella tenía, probablemente salía todas esas cosas. Entonces si de verdad es eso, hay que verificarlo, están muy pendientes. Pero si no lo es, la verdad es que entonces Jim Carrey lo que tiene que hacer es manifestarse y decir, ¿sabes qué? Yo soy inocente, esto no fue así. Y entonces aclarar todo porque aquí está pues jugando mucho con el nombre del artista, del actor. Y como lo dice Laura, es sumamente delicado. La demanda, todo el mundo se preguntará, pero si ella falleció, ¿quién ranos puso la demanda? La demanda la puso el ex esposo de Catriona, quien él alega pues que Jim Carrey fue el que le consiguió los fármacos con los que ella se quitó la herida. Y él presume debido a unas recetas que salieron a la luz pública, que tenía Catriona aparentemente. La verdad es que Jim alegó, él lo hizo público, él dijo, lo único que están buscando es mi dinero y si yo quisiera me voy a un cuarto con un juez y hasta aquí llega todo esto. Esas fueron sus declaraciones, pero ahora surge esta nueva información, estas enfermedades sexuales y hay que ver entonces cómo se va a investigar, porque es que es muy complejo esto. Correcto. Bueno, vamos a ver qué pasa, aquí vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla esta información para poder compartirla con todas ustedes en nuestras notas internacionales. Y qué bien está, se dejó crecer la barba. Sí, se ponía como un cambio de look. Es totalmente diferente, el cabello se lo ha dejado crecer y la barba, o sea, yo no sé si él se hizo como un tinte o algo, pero lo tiene como totalmente blanco con algunos colores en chocolate, así que la verdad es que es un tema que vamos a estar investigando. Pero chicas, vamos a otra cosa, Maripo, o sea, ¿querías agregar algo antes? Sí, quería decirte que también el tema a veces cuando la barba se pone así, yo siento que es como cuando ya se está como quien dice, se está dejando ir, ya no está pendiente de sí, y digo, si de verdad él amaba tanto a esta chica, yo me imagino que debe ser un golpe muy duro para él, pues imagínate, se suicida, luego de esto sale todo esto, que él es culpable, que le dio los fármacos, ahora que le pegó todas estas enfermedades de transmisión sexual, la verdad es que a mí me parece que eso puede ser como parte de una muestra de él de que en realidad sí está padeciendo lo que ha acontecido en los últimos años. En su momento puede entrar hasta en una etapa de depresión, si él quizás se sienta mal por lo que está pasando, porque si en su momento se puede probar de que él es inocente a lo que lo están acusando, se puede deprimir totalmente y puede llevar a que su carrera pues tenga una larga pausa en cuanto a lo que es la actuación y demás, así que vamos.